Dime que piensas tu de este loco Que de ti siempre quiero un poco Que tu amor lo hace poderoso Dime si a ti te pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños Si mi amor para ti es mi vida Si tú me miras, me abrazas y luego me besas Intentando darte una recompensa Se me ocurre volverme un poeta Y tú te ríes Pero tu risa no me parece burla Es imposible para un alma tan pura Y tu alegría se transforma en mi ayuda Dime que piensas tu de este loco Que de ti siempre quiero un poco Que de ti siempre quiero un poco Que tu amor lo hace poderoso Dime si a ti te pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños Si mi amor para ti es mi vida Dime que piensas tu de este loco Que de ti siempre quiero un poco, que tu amor va a ser poderoso Dime, si a ti te pasa lo mismo, si me quieres como quieren los niños Si mi amor para ti es divino My love, my love, my love, my love Es Giovanni Polanco pero en high definición Hoy con el amor me encontraré y a él le pregunté que será de ella y yo Y el amor me contestó, tienes dos vidas y un solo corazón Tienes dos vidas y un solo corazón El Mambo Mocachori ¡Oye! Gracias por enseñarme que entre el corazón y el amor no hay distancia Díselo tú Blachi Hoy con el amor me encontraré y a él le pregunté que será de ella y yo Y el amor me contestó, tienes dos vidas y un solo corazón El amor me kto me perderos y un solo corazón ¡A mi amor me hope, mi amor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Incovidos! Giovanni Rodríguez ¡Ae! ¡Ae! Dale por algo, dale por ahí Dale por algo, dale por ahí Que ya las mujeres dijeron que sí Que ya las mujeres dijeron que sí Las mujeres tan contentas se empezaron a ofrecer Las mujeres tan contentas se empezaron a ofrecer Me dice Wilson Montana, que también quiere lo de él Me dice Wilson Montana, que también quiere lo de él Dale por algo, dale por ahí Dale por algo, dale por ahí Que ya las mujeres dijeron que sí Que ya las mujeres dijeron que sí ¿Y qué es lo que quiere esa muchacha? Quiere pa' comprarse una casa Ay mamá, qué pie que me duele Vamos mujeres Dale por algo, dale por ahí Dale por algo, dale por ahí Que ya las mujeres dijeron que sí Que ya las mujeres dijeron que sí Muchos hombres se emocionan, se oyen las mujeres gritando Muchos hombres se emocionan, se oyen las mujeres gritando Pero no se dan ni cuenta de que lo están allantando Ni siquiera lo sospechan de que lo están allantando Dale por algo, dale por ahí Dale por algo, dale por ahí Que ya las mujeres dijeron que sí Dale por algo, dale por algo, dale por ahí Dale por algo, dale por ahí Blanco, dale por ahí, que ya las mujeres dijeron que sí, que ya las mujeres dijeron que sí. Ay, la cosa se puso buena, llegó una trulla de mujeres, estos se están yendo abajo, se encendieron las mujeres, tú soltera y yo soltero, dime mami lo que quieres, muchachita con ventona, dime que es lo que tú quieres. Dale, Blanco, dale por ahí, dale, Blanco, dale por ahí, que ya las mujeres dijeron que sí, que ya las mujeres dijeron que sí, que ya las mujeres dijeron que sí. Pero qué sabor, pero muchacha, y me dejo fluir de esta manera, que dice así, ahí voy. Y así se arregló la cosa, las mujeres están contentas, y le voy a dar merengue hasta que me quede fuerza, un maestro viejo y sabio un día me aconsejó, tiene que alegrar la gente o si no lo pierde todo. Y los cuantos amigos míos me brindan un par de tracos, y yo brinco de emoción y le sigo dando mambo, esta fiesta se encendía, aquí se va a amanecer. Dios mío, amarre el demonio que no se venga a meter. Ay, mira, mucho mambo y no te doy. . . . . . Blanco 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 Porque te conozco, por eso estoy aquí frente a ti Sé que tienes un plan en tus manos para vengarte de mí Pero ya no puedo, amor, ni quiero luchar contra ti Aquí tienes mi espada, me rindo, donde la quieres hundir Recuerda la primera vez, amor, que te quedaste conmigo a dormir Un poco de vergüenza al despertar, pero de nuevo te hice feliz Perdona si yo vengo al recordar, cuando tú me decías con pasión Que nunca te dejara de amar, entonces como es que ya se olvidó Sabes que no, no, si estás frente a mí, no puedes mentir Sabes que no Recuerda la primera vez, amor, que te quedaste conmigo a dormir No hay nada mejor que conocerlo de uno ¿Sabor? Recuerda la primera vez, amor, que te quedaste conmigo a dormir Un poco de vergüenza al despertar, pero de nuevo te hice feliz Perdona si yo vengo al recordar, cuando tú me decías con pasión Que nunca te dejara de amar, entonces como es que ya se olvidó Sabes que no, no, si estás frente a mí, no puedes mentir Sabes que no ¿Cómo que dice la percusión del momento aquí? Yo lo que puse Yo lo que puse Oye, soy maraquetón Tú no querías Toma Quiero papá Ah 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 Que bueno va eso Marcelo es final Richard, ¿cómo te dice? Escucha Sabes que no Si estás frente a mí no puedas mentir Sabes que no Nunca en la vida El burco Vamos Tocando una fiesta en mago Me llevo el tremendo asusto Tocando una fiesta en mago Me llevo el tremendo asusto Dijeron los muchachos Llegó la mujer del burco Los muchachos Llegó la mujer del burco La gente está preguntando Si aclaremos el asunto Están preguntando Si aclaremos el asunto Que de la que están bailando ¿Cuál es la mujer del burco? De la que baila ¿Cuál es la mujer del burco? Ese burco que tú tienes Va a poner la gente loca El que tú tienes Va a poner la gente loca Yo quiero que me lo preste Para yo guardo una cosa Que me lo preste Para yo guardo una cosa Pero que soy Que soy quien es a mami Pero que soy Que soy quien es a mami A mí me gusta Como ella baila A mí me gusta Como ella baila Pero que soy Que soy quien es a mami Pero que soy quien es a mami A mí me gusta Como ella baila A mí me gusta Y dice el mambo El mambo El mambo El mambo Pero que soy quien es a mami Pero que soy quien es a mami A mí me gusta Como ella baila A mí me gusta Como ella baila Y dice Córrelo ahí, 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 c Tengo el producto, el bulto El único bulto que no es bulto El otro mambo caché, se sobra, ¿qué dice? Mami, si él llegó atrás 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 ¿Qué hace ese tipo? Hablando contigo ¿Qué hace ese tipo? Hablando contigo Esa sola vaina que me pone en chivo Esa sola vaina que me pone en chivo Yo no soy celoso y quiero asustarte Yo no soy celoso y quiero asustarte Pero con lo mío hay que respetarme Pero con lo mío hay que respetarme Para que lo goce, rey el amor No me trajes cuenta que es sobre tu amigo No me trajes cuenta que es sobre tu amigo Porque la confianza es que está en peligro Porque la confianza es que está en peligro Esa sola vaina que me pone en chivo Esa sola vaina que me pone en chivo Esa sola vaina que me pone en chivo Búscate una amiga para dialogar Si te sigue hablando voy a fracasar Si te sigue hablando voy a fracasar Y si no le gusta que venga y me jale Y si no le gusta que venga y me jale Pues te lo que digo yo soy responsable Pues te lo que digo yo soy responsable Esa es mi línea cubierta Tiene que reincular Con un suave abrazo robarte las fuerzas Sintiéndome dueño de toda tu belleza Y luego besarte embriagado de calma Dejando este amor dentro de tu alma Donde esta esa sinigua la que me resulta tan fácil de amar Esa que no puedo olvidar la que tiene mi vida en primer lugar Donde esta esa sinigua la que me resulta tan fácil de amar Esa que no puedo olvidar la que tiene mi vida en primer lugar Con destino al corazón Giovanni Polanco ¿Tú lo conoces? Tú siempre has sabido comprender Lo que a mí me sucede Y yo he lastimado sin querer Tu corazón de nieve y luz Hoy te has marchado y yo no sé A donde te has metido y yo Desesperado busco tu calor A donde tú estás A donde está esa sinigua la que me resulta tan fácil de amar Esa que no puedo olvidar la que tiene mi vida en primer lugar A donde está esa sinigua la que me resulta tan fácil de amar Esa que no puedo olvidar la que tiene mi vida en primer lugar A donde está esa sinigua la que me resulta tan fácil de amar Un año ¡Gracias! ¿Dónde estás así igual? La que me resulta tan fácil de amar Esa que no puedo olvidar La que tiene mi vida en primer lugar ¿Dónde estás así igual? La que me resulta tan fácil de amar Esa que no puedo olvidar La que tiene mi vida en primer lugar ¿Dónde estás? Aprendí que no al mejor vidente Que aquel que quiere ver la amo Con un suave abrazo Robarte las fuerzas Sintiéndome dueño de toda tu belleza Y luego besarte embriagado de calma Dejando este amor dentro de tu alma Y me voy pa' Nagua ¡Mi pueblo! Hoy yo quiero estar tranquilo Y con la mente bien clara Y es para cantarle a Nagua En el pueblo donde yo he nacido Invitar a mis amigos Se unan a mi canto Y es que le debemos tanto Nagua hoy en ti me inspiró Y aunque me encuentre bien lejos de Nagua Le seré fiel como le son sus playas Y aunque me encuentre bien lejos de Nagua Le seré fiel como le son sus playas Yo me voy pa' Nagua a gozar Aunque tenga que irme solo Y pa' allá me busco una hembra La llevo a la fiesta de Bartolo Y después que tengo encendido La llevo a la posebojolo Y pa' quitarme la resaca Yo me bebo un coco de agua Porque es que en Nagua No falta nada Y es que en Nagua No falta nada ¡Fiedra! No me ponga mala cara Que alabarme yo no quiero Pero buenos merengueros Casi todos son de Nagua Por eso Nagua Te llevo presente Eres la cuna de nuestro merengue Por eso Nagua Te llevo presente Eres la cuna de nuestro merengue Tierra de Bartolo Alvarado María Díaz y Torillo Paquito Bonilla Tatico Enríquez Y de allá también hay prodigio Diosene Jiménez Rufino Abreo Chiche Bello también Ovidio Cuna de Giovanni Polanco Este que te está cantando Porque es que en Nagua No falta nada Y es que en Nagua No falta nada Y también de allá es Carmelo Duarte Y Carmelo Díaz Giovanni Polanco Suena ese acordeón Música 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 Ay, pero que ajuste a Volvo y Papi Díaz Si hablamos de producción no me alcanzaría el tiempo Porque en agua produciendo no tiene comparación Y es que en agua tiene buena gente Dios la bendice y le da tierra fértil Y es que en agua tiene buena gente Dios la bendice y le da tierra fértil Allá se produce cacao, poco café, leche y arroz También la pesca y el ganado Es que en agua produce todo Tenemos ríos, bellas playas Que te hacen agua tan bella Y si me voy para Cabrera Veo la Virgen de la Piedra Si el río San Juan quiere seguir Encontrarás Laguna Grigui Entra si quieres y sal si puedes Entra si quieres y sal si puedes Santo Buli Salúdame a la cabra Mi amigo Pero que es lo que tiene la nena Porannah en los argentinos Que es lo que tiene la nena, que está callada Que es lo que tengo que ser, para verla Que es lo que tiene la nena, que está callada Que es lo que tengo que ser, para verla Tiene una bella sonrisa y no la quiere mostrar No sé cómo yo lo haré, pero lo voy a lograr Y es mi nena, mi nena Sus penas son mi tristeza, su alegría es la mía Esperaré su sonrisa como la noche o el día Ella es tan linda como una flor Pero se niega a dar su amor Yo solo quiero verla completa Y hoy me canto, es para ella Que es lo que tiene la nena, que está callada Que es lo que tengo que ser, para verla Que es lo que tiene la nena, que está callada Que es lo que tengo que ser, para verla Que es lo que tiene la nena, que está callada Que es lo que tiene la nena, que está callada Que es lo que tengo que ser, para verla Que es lo que tiene la nena, que está callada Que es lo que tengo que ser, para verla Robaré un arco iris, quiero hacerlo deprisa Para pintar en su rostro la más bella sonrisa Ella tiene que reír, Dios mío tú la conoces Su alegría es como luz que alumbra toda la noche De por dios mena, ya no te niegue Que es un castigo, que es suficiente Hoy mis suegrinos sufren el hambre De mis palabras, que son tan solables Y es lo que tiene la nena, que está callada Que es lo que tengo que ser, para verla Es lo que tiene la nena Que está callada Es lo que tengo que ser Para el nena Chobati Polanco El Tampolo, compadre El Corillo, muchachos Que dicen Cuánto quiero que me hable Y no me hagan La verdad es que no me duele Es lo que hay que hablar Es lo que tiene la nena Andrés Ceballos Amigo mío Es lo que tiene la nena Y no me duele Que bonita es la vida Cuando se mira con el corazón Cuando puedo comprenderte Sin pedirte explicación Qué bonita es la vida Cuando se mira con el corazón Y goceado del pasado Pero libre de la ambición Qué bonita es la vida Lindo Nada me importa Dicen que la mujer del rey Tiene que ser muy seria Y que lo debe aparentar Y que lo debe aparentar Si de verdad es buena Pero la reina que yo amo No cumple esas reglas Y no las cambio por ninguna Porque es mi estrella Dicen que ella Tiene muchos amigos Que no sale de Facebook Y que le encanta El vino que le gusta Llamar a la atención Y que siempre es su esposo La confusión Pero no Porque cuando estoy contigo Es tan grande Nuestro amor Que no sé si yo soy Tú o tú eres yo Porque cuando tú me besas Es tan lindo Lo que se siente Mi hermosa criatura Tres carente Tú lo conoces Giovanni Polanco Más allá de tu capacidad Picuá Pero Alprodus El bambólogo Ataca de nuevo Dicen que ella Tiene muchos amigos Que no sale del Facebook Y que le encanta El vino que le gusta Llamar a la atención Y que siempre es su esposo La confusión Pero no Porque cuando estoy contigo Es tan grande Nuestro amor Que no sé si yo soy Tú o tú eres yo Porque cuando tú me besas Es tan lindo Lo que se siente Mi hermosa criatura Tres carente ¡Ae! 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 Tachis, ese canta, díselo Qué bonita es la vida cuando se mira con el corazón Cuando puedo comprenderte sin pedirte explicación Qué bonita es la vida cuando se mira con el corazón Negociado del pasado, pero libre de la ambición Qué bonita es la vida Mi amor, ¿cocinaste ya? Claro que no ¿Y por qué? Porque me pica la cebolla ¡Ay! Ahora sí hay mapos, pero con Giovanni Polanco Sacando lágrimas Cómo han cambiado las cosas en estos tiempos de horas Cómo han cambiado las cosas en estos tiempos de horas Las mujeres no cocinan porque les pica la cebolla Las mujeres no cocinan porque les pica la cebolla Yo le digo a las mujeres, mujeres dejen la broma Yo le digo a las mujeres, mujeres dejen la broma Que de todos los sazones queda más gusto la cebolla Que de todos los sazones queda más gusto la cebolla Dame mi cebolla Mujer te voy a dejar sola Dame mi cebolla Te juro que busco otra Dame mi cebolla La quiero de la roja Dame mi cebolla Dame mi cebolla Dame mi cebolla, dame mi cebolla, dame mi cebolla, hay que cebolla Dame mi cebolla, dame mi cebolla, dame mi cebolla, dame mi cebolla, hay que cebolla La cebolla es el sazón que a la comida pone rica, pero dicen las mujeres aunque da gusto eso me pica Pero creo que son ellas por estar privando y ñoñita, llego allá mucha cebolla y no siento que me pica FH, oye que mamo, pero con swing Ayer vino una machanta vendiéndome su cebolla, ayer vino una machanta vendiéndome su cebolla Yo le dije se la compro, pero que sea de la roja, yo le dije se la compro, pero que sea de la roja Ella me broseó aguacate, lechuguita y mientayota, ella me broseó aguacate, lechuguita y mientayota Pero yo le contesté, yo lo que quiero es mi cebolla Pero yo le contesté, yo lo que quiero es mi cebolla Dame mi cebolla Yo te voy a dejar sola Dame mi cebolla Tengo lo que busco otra Dame mi cebolla Y la quiero de la roja Dame mi cebolla Dame mi cebolla Hay que cebolla Dame mi cebolla, dame mi cebolla, dame mi cebolla, dame mi cebolla, dame mi cebolla Ay que cebolla A mi amigo Nelson Lora, así es que le gusta Música No te lamentes por algo, a mi también me pasó Pues cantémosle Richard y que vaya con Dios Le dije a su hija Tú tienes la libertad, desde hoy la tendrás, ya no te detendré, puedes irte ya Y quiero que en tu nuevo camino, Dios te dé un amor, a quien sepas amar como te amo yo Y entonces, tú podrás comprender, será muy claro ver, porque de mil maneras te quise detener Y si por casualidad, él te deja de amar, tú me recordarás, así tú reconocerás que a él le falta lo que tengo de más Y es que tú no supiste apreciar, un amor que jamás volverás a encontrar, nunca jamás Y si te sientes feliz con él, eso es mentira, solo es para pagar, lo que hiciste ayer Toma, toma 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 Me dice que son muchos defectos y te excusan con eso, para justificar tu inmenso desprecio Sin embargo, yo no he sido igual, siempre te supe amar Y en todo lo mío te di el primer lugar Eres libre y lo estás disfrutando, pero se te ha olvidado Que el placer y el dolor siempre andan de la mano Ayúdame, Risa Piensas que yo soy el problema y que no me merezco una mujer tan buena Me dices que te encuentras cansada de soportar mis errores Y que no cambien nada Y es que en fin, el amor no frecuenta El que ama de verdad, no espera recompensa, tampoco lleva cuenta Por eso hoy te doy libertad Porque si es cierto que fuiste mía, regresarás ¡Toma, toma! ¡Vamos! Y si el tipo baila, bota Bueno Richard, si la bota, llorará Y sus lágrimas escribirán mi nombre en sus mejillas Y yo le diré de esta manera Dime que se sienta Cuando el amor que tú quieres Dime que se sienta Se va y nunca vuelve Dime que se sienta Dime si te duele Dime que se sienta Dime si ahora me entiendes Dime que se sienta Dime si te mueres Dime que se sienta 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 Yo le dije a Juan que me mate un chivo Yo le dije a Juan que me mate un chivo Que yo voy pa' allá con unos amigos Juan me contestó, tráete el acordeón Porque aquí esta noche haremos un fiatón A beber con Juan, a beber con Juan A beber con Juan, ay, a beber con Juan Los muchachos toditos van, a beber con Juan Ambiolito y también Caimán, a beber con Juan Las mujeres toditas van, a beber con Juan Todo el mundo de aquí se va, ay, a beber con Juan Es Juan Espinal, muy buena persona Es Juan Espinal, muy buena persona Es de los amigos que nunca abandona Y si te hace un bien, él no lo menciona Me lo dijo Juan, va a sentirme bien Me lo dijo Juan, va a sentirme bien Debes mencionar a mi hijo Ariel Él viene pa' acá a beber también A beber con Juan, a beber con Juan A beber con Juan, ay, a beber con Juan Los muchachos toditos van, a beber con Juan De una tambora y el caché se van, a beber con Juan Si les preguntan pa' dónde van, a beber con Juan Todo el mundo de aquí se va, ay, a beber con Juan Ah, pero, más bueno sí Pero, muy bueno Con Juan Espinal y Giovanni y Polanco Con Juan Espinal y Giovanni y Polanco Toda esa alegría siempre están gozando Juan me manda un litro y yo pongo el mambo Dicen las mujeres, pa' dónde que van Llévenme pa' allá, a beber con Juan A beber con Juan, a beber con Juan A beber con Juan, ay, a beber con Juan Los muchachos toditos van, a beber con Juan Cada día que te llevará, a beber con Juan Las mujeres toditas van, a beber con Juan El mundo de aquí se va, ay, a beber con Juan Un mambolego diferente, mami Un mambolego diferente, mami ¡Ah! Y el presidente que se paguea ¡Ah! 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 Y el presidente que se paguea Juan Espinal, que no se quede el jugo de Juan Andrés Pero con sabor Esa mami que tú ve allá Que venga a ver el pompón Giovanni Polanco para el mundo Aquí hace falta alguien Para que tome el mando Alguien que no se venda Que no puedan engañarlo Alguien que no le importe Si eres rico o pobre Que de tu piel no le importe el color Y que eso le hice el amor Oh, 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 oh Que vive el amor Me quieren callar Pero no pueden No, no, no Si me callo yo Gritan las piedras Aquí debajo del sol Todo es una competencia Donde los más pequeños Pagan la consecuencia Sin importar quién caiga Queremos ser los primeros Ayúdanos, Dios mío A vencer el ego Porque tú conmigo y yo contigo Hará más corto el camino La grandeza de un hombre No es por lo que haya logrado Porque grande es aquel El que sabe dar la mano Esto no es cosa mía Esto lo dijo el más grande Que le sirva a los demás Si tú quieres estar alante Algo 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 Si en el mundo hubiera amor No hicieran falta las armas Pa' defenderme de quién Si todo el mundo me ama, no he venido a buscarte, ni a herir tu corazón Solo quiero que a tu hermano, le brinde más amor Lo que dijo San Francisco, hoy se lo recuerdo al pueblo Si pequeño es el que llama, más deprisa hay que atenderlo Ese alguien de quien hablo, del mundo es la luz Ella más sin intercambio, y su nombre es Jesús Jesús, 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 el Rey Jesús Une tu mano a mi mano, y juntos creceremos, hasta que las estrellas nos coronen Si Hoy mojo la pluma en mi corazón, quiero que mi gente me conozca mejor Aunque en el escenario parezco un gran señor, a mi fortaleza también llega el dolor Seguiré pa'lante como sol que alumbra, el que más se arriesga es el que más triunfa Fuerte no es aquel, que no ha caído nunca Sino que se levanta, después que se derrumba Me siento orgulloso de ser merenguero Me costó trabajo, yo vengo del suelo Hermoso es recordar, como fui subiendo Como me ganaba, el amor del pueblo Fíjalo por el amor del 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 amor Lo que estoy cantando es para alabarme Todo lo contrario es para ayudarte Así como llegué pueden llegar todos Cuando hay una razón siempre existe un como No le gusta a mi amigo Danilo, vamos a botar a él Y oye como lo suena yo voy aquí por algo La grandicia Rey de Reyes El mambolo de mames No le gusta a mi amigo Danilo, vamos a botar a él Para despedirme quiero agradecer sobre todo a Dios El mérito es para él, quiero dedicar mis logros mayores Al público que hay que quitar y poner Víctor Almonte Porque son los que se atreven, triunfa Oye Caimán Glass, dímelo Junior Pambora O déjale la cosita para mi parada, aquí no va a borrar Déjame la jura, 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 jura ¿Qué es lo que te puse? ¡Aleluz! ¡Aleluz! No te gustó Miguel Opey ya también ¡Sabor! 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 El Vaquero 0.23 Una Vaina Más Mejó ¡Yuvari Polango! ¡Ahora sí! Por ahí andan diciendo que tú eres rara Que dices cosas con tu mirada Y así me gusta tú, así te quiero yo Así me gusta tú, así te quiero yo Ven, ven, te quiero ver, ven, ven, te quiero a ti Ven, ven, te quiero ver, ven, ven, te quiero a ti Y así hacer de nuestra carne un solo cuerpo y tú En mi cama, solitos tú y yo Te quiero a ti, solita tú conmigo Tener todos mis besos Sigue andando por tu cuerpo Entra, vaquero Si un día te vas, donde ir no puedo Déjame tu imagen en la memoria de mi espejo Tu imagen viva pa' tenerla de consuelo Sabes muy bien que respirar sin ti no puedo Porque yo contigo, mami, soy así Tan sencillo, tan sincero Que necesito darte todo lo que tengo Cuando tú no estás, lloran las estrellas En mi realidad, eres una de ellas Y jugando con tu fragancia El aire te extraña Cantando tu melodía Yo te puedo encontrar, no sé cómo lo sé Que en la inocencia de mi alma y vives tú La inocencia de mi alma y vives tú Solo tú Música Eres linda y angelica, tú me pudiste enamorar No me importa que yo te hable mal, contigo yo me voy a quedar Mi negrita linda, un beso tuyo me lleva al cielo Encima del monumento voy a pintar que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te amo, que toda la vida te quiero a mi lado Que cuando tú no estás, te extraño demasiado Mi mami linda, demasiado Demasiado Vamos y vamos Vamos y vamos Gracias.